El 1 y el 2 de noviembre, el terror resucita en cine latino, con el especial del Día de Muertos. Quédate en casa todo el día y toda la noche, y abre la puerta a lo desconocido, porque estos muertos están... ¡Cálmate! ...vividos y coleando. Hola, está comunicado con el más allá. El especial del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, para horarios, consulta Cinelatino.com. ¿Escucharon eso?